Descubre los mejores peluches de la granja de Zenón con Bartolito. Me encanta el peluche 510 musical Gallo Bartolito de la granja de Zenón. Es suave y perfecto para abrazar, y su música me hace querer bailar. Además, sus gafas y sombreros son tan adorables. Mi hijo también lo adora y siempre lo lleva consigo. Es un gran juguete para cualquier niño que ame la música y los peluches. Lo recomiendo totalmente. Compré este perro de juguete para mi hija de 4 años y ha sido un éxito rotundo. Desde el primer momento, ha estado todo el tiempo jugando con él. El perro ladra, mueve la cola y anda con realismo, lo cual lo hace muy divertido y enternecedor. Además, el control remoto que viene con él permite a mi hija sentir que tiene un verdadero cachorro. Los accesorios también son adorables y complementan la experiencia. Definitivamente recomiendo este juguete a cualquier niño o niña que ame los juegos interactivos. Este peluche de furia nocturna es súper tierno y suave. Lo mejor es que brilla en la oscuridad, lo que lo hace aún más divertido. Además, tiene un tamaño de 40 centímetros, por lo que es lo suficientemente grande como para abrazarlo. Soy un gran fan de cómo entrenar a tu dragón, así que tener a desdentado en mi habitación es genial. Sin embargo, el peluche podría ser un poco más detallado en cuanto a la forma de la cabeza y los ojos, pero eso no le quita la magia a este adorable peluche. Lo recomiendo. El peluche Winfun de luces y sonidos es un juguete interactivo perfecto para bebés de 6 meses en adelante. Mi pequeña roba adora el diseño del elefante, y los sonidos y luces que emite al tocarlo. Además, la música incorporada es suave y relajante, lo que lo hace ideal para la hora de dormir. La peluche es suave al tacto, y tiene el tamaño perfecto para que el bebé lo abrace. En general, este es un excelente juguete interactivo que mantendrá a los bebés felices y entretenidos por horas. Estoy encantada con el peluche Molto Gussiluz marca registrada rosa. Mi hija de 14 meses lo adora, sobre todo por la luz que emite cuando lo aprietas. Además, su suave textura y tamaño hacen que sea el compañero perfecto para dormir. Me gusta también que sea un juguete educativo, ya que ayuda a desarrollar la coordinación y la habilidad manual de los niños. Y por supuesto, como madre, aprecio mucho su función de quitamiedos. En resumen, un peluche muy completo y recomendable para niños a partir de 12 meses. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.